¡Cállate! 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 Es que la ha rescatado del novio Fungi y del lingo rock ¡Cállate! ¡Cállate! Mi gran brazo que llevamos al sol en la pluma de mis sueños Nacé a ti de negro y de tu chichero del abanero A mi o madre no le cabe a la cabeza de la estrella Y el poder de los niños y yo, seriendo El de la banqueta siempre rata y asombrada se rodea ¡Venga! 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 Y desde la azotea de la almas en la zona cumpleaños de su sueño Que pasea de temerero y de tu chicheo el habanero A un salón puero Y a mi compadre la letra 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 Y así yo estoy vendiendo A ver, a todos me consiguen Y no sores mi querida Y a la luz de mi caigo Es que no sores enlaza Sobre toda mi y por aquí Es el último que hay en mí Y a mi compadre la letra 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 Y a mi compadre la letra